A ver, factorización. Vamos a ver en factorización algunos métodos. Factor común, identidades, aspa simple, aspa doble, aspa doble especial y divisores dinámicos. ¿Está bien? Entonces, hay seis métodos, se podría decir, ¿no? A ver, factor común. ¿Cuándo aplicamos factor común? Dice, cuando los términos de un polinomio tienen algo en común. A ver, un ejemplo. A ver, término común, como dice su nombre, ¿sí? A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. A ver. Priscila. 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 A ver, Priscila, término común. Sí, término común. A ver, Priscila, ¿qué es lo que tienen en común? Este polinomio, ¿qué es lo que tienen en común? Cada término, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que se repite, ya. Ya, lo que se repite dice. A, A y A. ¿Está bien, Priscila? Sí. Ya. Ahora vas a agarrar el menor exponente, Priscila. ¿Quién es el menor exponente? ¿Cuatro, siete o dos? Dos. Ya, entonces agarro el menor exponente. Este de acá, profesor, A al cuadrado, ¿sí? Sí. ¿Está bien, Priscila? Ya. Sí. Aparte de eso, ahora tengo que fijarme los números, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que tienen en común? Tres, nueve y veintisiete, Priscila. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Mitad? No, Priscila. No, no, este. A ver, ¿el tres, cómo sale el tres? ¿Un tres por cuánto? Tres por uno. Tres por uno. Ya, ¿el nueve cómo sale? Tercia. Tres por tres. Ya, un tres por tres. ¿Y el veintisiete cuánto sale? Tres por nueve. ¿Está bien, Priscila? Sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común? A ver, estos números. Tercia. Ya, el tres. El tres. Ya, el tres. Ya, el tres. Ya. Entonces, profesor, yo me puedo dar cuenta ahí que tienen en común el tres. ¿Qué más? El A al cuadrado, que es el menor. Ya, Priscila. Ahora sí, Priscila. Luego de eso, abres paréntesis, ¿sí? Ya. Ya. A ver. A ver, Priscila. Acá ya tengo el tres, mira, que ya está acá adelante. Acá tengo A a la cuarta, pero acá tengo A al cuadrado. ¿Cuánto me falta para llegar a cuatro, Priscila? Dos. Dos. Entonces, acá, ¿qué voy a poner? A al cuadrado, ¿sí? Porque me falta dos. ¿Está bien, Priscila? Sí. Ya. ¿Después qué signo sigue, Priscila? Más. Más. Ya, más. Ya, Priscila. A ver, el tres. Ya está acá el tres. ¿Pero qué me falta? ¿Me falta quién? El otro tres, ¿no? El tres. Sí. Entonces, debo poner este tres acá. Ya, Priscila. Pero acá, ¿cuánto tengo? Hala, ¿cuánto, Priscila? Séptima. Ya. ¿Pero yo cuánto tengo? Dos. ¿Cuánto, Priscila? Dos. ¿Cuánto te falta, Priscila, para llegar a siete? Cinco. Y entonces, ¿acá qué voy a poner? A. A. A la quinta. ¿Sí? Sí. ¿Después qué sigue? ¿Qué signo sigue, Priscila? Menos. Menos. Ya, Priscila. Ya tengo el tres que está acá. ¿Quién me falta? El nueve. Ya, el nueve. Ya, entonces, acá voy a poner el nueve. ¿Está? ¿Ya? Pero el A al cuadrado ya lo tengo acá. Está. Ya no voy a poner nada más. Ahí queda. ¿Sí? Ahí está factorizado. Por factor común. ¿Se entendió ahí? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, se entendió. Cuidado, Priscila. Buenos días, Carellis. ¿Se entendió, Beca? Sí, Priscila. ¿Noelia? Profe. ¿Se entendió? Sí, Priscila. Ya, Noelia. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo con Noelia. A ver. Ay, Priscila. Recién vuelve ya. Vamos con Noelia. Él me dice. Algo pequeño nomás, Noelia. Algo pequeño. Ya, Priscila. Ya, Priscila. A ver, Noelia. A ver, Noelia. Por factor común. Díctame. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué estás haciendo, Chia? No puedes con esta pelea de tu mamá. Ven para acá. Noelia. Espere, Priscila. Su familia está peleando. Hay discusiones, Profe. Tranquilo. Cuando comparten... La letra. Dos. La letra. Ya, pues. ¿Quiénes son los que tienen en común? Díctame. B y B. Ya, B y B. Ya. Ahora, recuerda que en la variable se agarra el menor exponente. ¿Quién es el menor exponente? Tres. Ya, entonces voy a agarrar toda esta parte. ¿Sí? Ya. Eso de ahí ya lo saco acá afuera, ¿ya? Lo voy a sacar ahí. Ahí está. Ya. Ahora, ¿qué tienen en común? Cuatro y doce, Noelia. Que los dos son... El cuatro, ¿cómo sabe? Un cuatro por cuánto? Cuatro por uno. Cuatro por... ¿Y el doce? Cuatro por tres. Entonces, ¿qué más tienen en común, Noelia? ¿Qué es el último? ¿Qué es lo que tienen en común? Cuatro. El cuatro. Entonces, el cuatro lo voy a poner. Ahí está, el cuatro. Ahora sí, abro paréntesis. Ya, Noelia. A ver, Noelia, mira. Acá tengo cuatro B al cubo. Ah, profesor, tengo lo mismo, B. Y si tengo lo mismo, ¿qué número, qué numerito me faltaba, B? ¿Quién es este número? Uno. Entonces ese uno lo coloco acá. ¿Y ahí qué sigue? Menos. Menos. Sí, pero voy a estar haciendo menos. Ya. A ver. Ahora, ¿qué número me falta? Tres. Ya, el tres. Ya. A ver. Y acá ya yo ya tengo tres, pero acá debo tener seis. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta de tres a seis? Para llegar a seis. Tres, ¿no? Ahí está. Ahí está. Actualizado por el doctor como... Roelia, Dignagia. A ver. Está bien, Dessy. Ya, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda ahí? No, por ver. Vuelan por mi parte. Ahorita muy bien. Bueno, con la idea. ¿Quién está haciendo bulla? A ver. Ahorita lo voy a sacar el que está haciendo bulla. Y a ver. Ya. Yo no, profesor. Esa parte, entonces esa parte, ya. Es un ejemplo de factor común. ¿Está bien? Sí, profesor. Ahora, también hay uno por método de identidades. ¿Sí? Aunque está haciendo bulla. Identidades. Sí. Creo que ya paró. Ahorita que lo descubra nomás lo voy a sacar a uno. ¿Qué pasó? Ya ve. ¿Qué fue? No, ya paró la bulla ya. Ah, ya la bulla. Ya ve. A ver si... Identidades. Sí, hay uno de identidades. Ya, que más adelante lo vamos a ver ya. ASPA simple. Se aplica generalmente a trinomios. A trinomios. ¿Está bien? Ya. A ver. Vamos a preguntar acá a Carelli, ¿no? Carelli siempre alza la mano. Siempre parece. A ver, Carelli. A ver, Carelli. A ver. Te voy a poner esto de acá. A ver, quiero que lo factorices por ASPA doble. ¿Sí? A ver. Quiero ver su habilidad de Carelli. Su habilidad es de la NASA. Eh, no. A ver. Carelli fue una regla de la NASA. A ver, Carelli. A ver, Carelli. Factoriza por ASPA simple. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? A ver. ¿Está bien o está mal ahí? ¿Quién me dice? Está mal, profe. Está mal, profe. Está mal, profe. No está muy bien colocado. No está en una forma... No, pues. No, pues. Pero yo te puedo dar de esa manera. Tú tienes que acomodarlo. Ah, sí. Está bien. Tienes que acomodarlo. A ver, dictame, Carelli. Díctame, Carelli. El tinomio está bien, pero no lo he colocado. No, pues. No lo he... Claro. Mi intención es que te des cuenta, pues. Mi intención es que te des cuenta. Sí, pero siempre damos la cuenta. X al cuadrado... Ya, muy bien. X al cuadrado... X al cuadrado... Menos... No, más 2X. Más 2X. Más 2X. Menos 3. Menos 3. Yo lo hice solo porque yo no me he... Claro, muy bien. Yo en el examen te puedo dar de esta manera. Así. Ah, pero ahí tú... Yo no te voy a dar ordenado. Yo nunca te voy a dar ordenado. Si yo soy bueno, te doy ordenado. Y si no, te doy de esta manera. Pero lo bueno que guste es bueno. Ya, a ver. Ya, a ver. Ahora, Carelis. Ahora, una vez hecho eso, tienes que descomponer los extremos. ¿Sí? Los extremos. Ya, a ver. Dos... X. Ya, X. Y otro X abajo. Ya, y otro X. X por X, X al cuadrado. Dos números multiplicados que te den 3. ¿Quién es? 3 y 1. 3 por 1. 3 por 1, 3. 3. Ahora sí lo voy a multiplicar en aspa. Ya. Pero recuerda acá, Carelis, me debe salir la parte central. Y la parte central, ¿cuánto es? 2X. 2X. ¿Sí? Pero, ¿cuánto yo tengo acá? A ver si yo multiplico un aspa. Mira, X por 1. X. 3X más. 3X más. 3X. 3X. Ah, profesor. Pero si yo sumo acá, yo tengo 4. Y usted me dijo que yo debo tener 2X. ¿A quién le tengo que poner menos para que me salga? Al 3, al 3, al 3. Al 3, al X. Al X. Señor, está hablando tú. Al X. Porque 3 menos 1, 2. 2. Ahí está. Entonces, ahora le voy a poner al 1. Entonces, ¿sí? Ajá. Entonces, al final, ¿cómo me va a quedar? X. X. Más 3. Multiplicado por X. Menos 1. Sí. Sí, ahí está factorizado. Por aspa, sí. Profe, prefe, prefe. Ahora sí tengo una duda. A ver, ¿por qué vas a tener dudas? ¿Por qué se le coloca al 1 y no al 3? Es que si yo la coloco al 3, a ver, ¿qué pasaría? Es que si yo la coloco al 3. Junior, ¿eh? Tendría menos 2. Ah, tendría menos 2, pues. Y yo quiero más 2X. Sí, Junior. Acá tengo que colocar al 1. A ver, ya. Es una duda. A ver. Sí, entonces te la tengo que poner al 1. ¿Por qué? Porque acá, más por menos, menos, menos 3. ¿Sí? ¿Ahí se entendió o hay dudas? Ahora sí, profesor. ¿O todavía un ejemplo más? No, no, profesor. Se entendió un ejemplo más, profesor. No, está bien, profesor. Entonces voy a mover la parte de arriba. La parte de acá arriba ya de factor común ya la movimos. Ya. Entonces acá voy a poner otro ejemplo más. A ver. Y le voy a preguntar ahora a... ¿A quién le voy a preguntar? A Ruth. ¡Rut! 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 ¿Estás ahí, Ruth? ¡Rut! 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 Ya, se fue a tomar su... A ver, y a Ruth ya no está allá. ¿De dónde se abre y a Ruth? ¡Rut! Ya. Entonces vamos a preguntar... A Yeshua, ¿no? A Yeshua. A mí. Ya, profesor. A ver, Yeshua. Primero hay que descomponer los extremos. Ya. ¿Ya? Los extremos. Ya. A ver, Yeshua. Díctame. A. 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 Y a. Ya. 3 por 4. 4 por 3. Ya. 4 por 3 o 3 por 4 que se ve. Ya. Ahora, si yo multiplico en aspa, me debe dar la parte central, ¿ah? Me debe dar la parte central. ¿Cuánto es la parte central, Yeshua? Menos 7 a. Muy bien, con todo su signo, ¿ah? Menos 7. A ver, entonces voy a multiplicar. Por acá tendría 3 a. Más 4 a. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto me debe salir? Menos 7 a. Menos 7 a. Menos 7 a. Ya. Sí. Pero si yo sumo acá, me sale 7 a. Así. Y me faltaría el menos. ¿A quién tenemos que poner el menos? Menos 4. A ambos, vosotros. A los dos. A los dos. Menos. Porque si no es igual, es... Si no es igual, es suma. Y se coloca en mi bocino. Entonces, acá voy a colocar menos y menos. ¿Está bien Yeshua? Sí, perfectamente ahí. Ahora sí. Una vez hecho eso, una vez hecho eso, coloco de frente ahora sí los términos. ¿Cuánto sería? Sí, perfecto. Díctame Yeshua. Me agarro, ¿qué? De frente. A menos 4. De frente. Allá. A menos 4. Ya. Por. A menos. Por. Por. A menos 3. Muy bien. Ahí está factorizado. A menos 3. Ahí está. Muy bien. ¿Se entendió ahí o hay alguna duda? Por mi parte, no hay ninguna duda. ¿No hay dudas, Elena? ¿Crisilla? ¿Hay dudas? No, profesor. Ya. ¿Fabiola? Ya. Entonces, ya. ¿Puedo borrar? Sí, profesor, cuando se guste. Ninguna, profesor. Ninguna. Ahí está la señorita Fabiola. Fabiola. Ya. Entonces, ya te di los ejemplos de ASPA doble de término común. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo que es ASPA doble, ¿no? Falta ASPA doble. Bien, profesor. Ya veo. Sí, esto es lo que falta. ASPA doble dice que se utiliza para polinomios de 6 términos. ¿Sí? Tiene que tener 6 términos. 2. De 2 variables y grado par. ¿Sí? Y grado par. ¿Sí? Recuerda que debe de tener 6 términos. ¿Sí? Ya. A ver. Vamos a poner por ahí un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. ¿Ya? A ver. Voy a colocar el ejemplo. ¿Sí? 6X al cuadrado. ¿Por qué está haciendo bulla? ¿Por qué está haciendo bulla? ¿Por qué está haciendo bulla? 2, 4 y 6. A ver, silencio. Por favor. Este es ASPA doble, ¿no? A ver. Ya, ya, por favor. Ya, a ver. Dice que se utiliza para un polinomio de 6 términos. Primero hay que fijarnos que sea de 6 términos. ¿Tiene 6 términos? A ver, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. 2 variables. Si tienen 2 variables. X y ¿quién más? Y. Y, Y, Y. Y, Y, Y. Están las 2 variables. X y Y. Y grado par, ¿no? Grado par. Acá, 2 y 2. 2, 2. Ya. Ahora sí, vamos a preguntar a Antoine. Ya, por ti. A ver. Primero, primero para aplicar esto hay que descomponer las partes de los extremos. ¿Ya? Sí, la parte del primer extremo y el segundo extremo. Ya. Ahí está. Ya, a ver. Ya. Ahora sí, Antoine, díctame. Dos números multiplicados que te den, ¿no? Eh, 3 por 2. 3 por 2. A ver, vamos a hacer el caso, ¿ya? 3 y 2. 3 por 2. Ya. No son 2. El 6 por 1. Ya, ya, díctame. ¿Qué más? 6 por 1. No, no, pues, pero falta acá todavía. Ah, XX. Ya, X. X. Ya, porque X por X es X al cuadrado. Ya. Sí. En esta parte. 2 por 1. 2 por 1. Sí. 2 y 1. A ver. Que multiplicado en ASPA, que multiplicado en ASPA. Me debe darme 8. Me debe dar menos 8, ¿no? Ah, menos 8. Sí. A ver, 3, 1, 3. Me debe dar toda esta parte. 4. ¿Está cumpliendo? Sí. A ver. ¿Eh? No, profe. A ver, no, no, no. Por acá yo tendría sí. Por acá yo tendría 3X. No, no, no. No está cumpliendo, profesor. Y por acá tendría 4X. No. Tomado. Si yo sumo. Sí, es 7X. 7X. Y eso es que te pide el signo negativo. Claro, y todavía sería negativo. Sería 6 por 1, profe. Entonces probamos con 6 y 1. 6 por 1. 6 por 1. 6 y 1. 6 por 1. 6X por X. Y pagamos el signo negativo a... 6 y 1. 6 y 1. A ver, ahora sí. Voy a multiplicar. 6. Menos 2, menos 1. Menos 1, menos 2. 6. Ambos son con obrador al negativo. 2 y 1. Negativo. Negativo. Negativo también tiene que ser los 2. Sí. Negativo. Acá tengo que ponerle menos. Menos 2, menos 1. Menos. Menos por menos. Y sería menos. Más. 6. Y 2 por 1, 2. Ahí está. Menos 1. Voy a poner menos 6X. Menos 2. 2X. Sumado. Sumado sale 8X. Menos 8X. ¿Está bien? Ahí está. Ah, menos 8X. Ya cumplió ahí. Ya cumplió ahí. ¿Sí? Si ya cumplió ahí, lo resto ya es más fácil. Claro. A ver. Entonces, una vez hecho esto, tengo que agarrar esta parte central de acá. Y ahora tengo... Ya, descompón ahí, Antoine, por favor. Ya. 2, 1. 2, 1 o 1, 2. A ver, déjame ver si... Tienes que ver que... No, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¿Sí? Y. Sí. Y. Y. ¿Para qué he hecho eso, mira? Para que me dé... Para que cuando se multiplique de número... Menos, 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 por favor. 12 y 11. Se me hizo menos, por favor. 1. Sería 3. Está bien. Ahora sí, acá sería qué? Menos. Signo negativo. Signo negativo. Y menos. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora en esta parte ya cumple también, pues, mira. Sí, sí, se cumple. Que me debe dar esta parte central. ¿Sí? Acá yo tenía menos 12 xy, ¿sí? Menos. Más menos xy, ¿no? Ah, ya, ya, sí. Que sumado, me debe dar la parte central que es menos... Sí, 13. 13 xy. Ahí sí cumple. Ahora, en el otro extremo de acá, sería... Menos por menos, más. Más. Sería... Y. Más, más, bien, bien. Más. Menos por menos, más. Y dos por dos. Más. Cuatro y. Cuatro y. Cuatro y. Que sumado, ¿cuánto me da? Cinco y. Cinco y. Cinco y. Sí, sí está cumpliendo, profesor. Ya, todo ya cumplió. Ahora, lo voy a agarrar de frente. De frente. A ver, dictame, por favor, Antoine. ¿Cómo sería? Vamos a tú. Ok. Está bien, sería 6 x menos 2 y. ¿Qué? Menos y. Menos. Ah, menos y, perdón, menos y. Menos. Ya. Menos 2y. 2. Ah, menos 2, perdón. Paréntesis. Ya. ¿Quién más? Ya, paréntesis. Sería 1. Bueno, x prácticamente. Menos 2y. Ahora sí, ya 2y. Menos 1. Ya, ahí está factorizado. Ya. ¿Alguien se perdió? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien tiene dudas? ¿Selene? ¿Noelia? ¿Prisisla? No, profe. ¿Carelis? Profe, profe, profesor. Profe, yo tengo una duda. A ver, dime, dime. Yo tengo una duda. A ver, Noelia. Dime, Noelia. No lo entendí muy bien. ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Entonces, a ver. Es que para tirar un gatito chiquitito de la clase. Ah, bueno. Si ya te perdí tiempo, que no me lo he explicado. No, profe, hágale un ejemplo. No, ya no, ya creo. Porque ya voy a perder tiempo ahí. Ya. Entonces, ¿cómo es? Profe, profe, profe. Dígame, dígame. Este es, cuando arma ya los dos extremos, ¿Siempre se agarra el de ahí, el penúltimo? Claro, primero tienes que agarrar los extremos. Una vez que hagas los extremos, ya. Y te tiene que salir menos ocho, ¿no? Una vez que te salga eso. Término. Claro. Tienes que salir después ya lo del medio. Ya una vez que te salga el medio, la parte central, ya salen los dos. Ah, ya, ya, ya. Comprendo, bro. Ahora sí viene el aspa doble especial. Que es más sencillo. Que es más difícil, ¿no? No. A ver, ¿no? Es difícil. Claro. Hay un poco difícil. A ver, a ver, ¿no? Para mí es un poco complicado. Ahora sí, vamos con el aspa doble especial. Ya puedo borrar esa parte, ¿no? Te borro. Cuando te guste. Sí, 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 profesor. El aspa doble especial toma mucha atención, ¿eh? Porque acá tienes que darte cuenta de algo, ¿no? Si no te das cuenta de algo, ahí sí ya. Ahí sí, mire. Claro. Como este. Como junior en el Dota. A ver. A ver, pues... Ya nos falta... A ver, a ver. Nueve minutos. Sí, pues falta muy poco tiempo, profesor. Ni un problema resuelto. Pura teoría nada más estamos haciendo. Bueno. Pero para la próxima clase también podemos hacer. Claro, para la próxima clase podemos hacer todo lo que es problemas, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces hoy día vamos a hacer toda la teoría, ¿ya? Vamos a hacer toda la teoría. Pero toma atención, pues, toma atención. Ya. Ya. A ver. Ahora vamos con aspa doble especial. Especial. Ya, aspa doble... Especial. Ya. ¿Sí? A ver. Dice... A ver, voy a poner por acá el ejemplo, ¿ya? Voy a poner de una vez el ejemplo. A ver, está así. 2x a la cuarta... Menos... Dígame Ruth, ¿qué pasó? ¿Por qué está alzando la mano? Dice Ruth, alzó la mano. ¿Alzó la mano? No, profesor. Dígame Ruth, ¿qué pasó? Nada. ¿Alguna duda? No, no, no fue. ¿Alguna duda, Ruth? Vamos, Ruth. Pregunta. Con confianza. No sé cómo se... Dime, Ruth. No sé cómo se elimina. Ya, ya. Bueno. Y a ver. A ver, dice aspa doble especial. Mira. Entiende lo que dice ahí aspa doble especial. Dice. Se utiliza para polinomio de grado, o de cuarto grado, ¿sí? Este polinomio tiene cuarto grado, mira. Acá está el 4. Sí, ahí está el 4. ¿Está bien? ¿Se dieron cuenta? Sí, profesor. Ya, tiene que ser de cuarto grado. Ahora sí. Ahora sí. Toma atención acá. Primero hay que descomponer las partes de los extremos. Sí. Sí, pero sí. A ver. Dos números multiplicados que te vean dos. ¿Quién es? Dos y uno. Dos y uno. Dos y uno. Dos y uno. Ambos con el X al cuadrado. Ya, ya. Acá para que me vea X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. Por X al cuadrado. Y igual a la X. Dos números multiplicados que te vean. Ya. 7 y uno. 7 y uno. 7 y uno. Sí, es el único. O uno o siete. Uno o siete, profe. No. 7 y uno. A siete y uno. A siete y uno. A siete y uno. 7 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 y uno. Es chistoso, profe. Casi, casi, profe. ¿7 y uno? A ver. Sí, profe. No. Espera, pero le pongo al revés. Tiene que darme la parte. Dos. A ver. A ver. ¿Cuánto tiene que dar ahí? 9. ¿Cuál tiene que sacar, profe? Ah. Tiene que darme esta partecita, ¿no? Casi esta parte. Entonces, uno o siete, profesor. Uno o siete. Uno o siete, profe. ¿Por qué, profe? Sí. A ver. Aunque me daría 15. A ver, a ver. Aunque me daría 15. Ya, me daría 15. Está bien, pues. El más cercano, profe. El más cercano. Es uno siete. Ah, profe. Yo dije eso. Es uno siete, por favor, ¿ah? Mira qué límite. Si no era exacto. Espérate. No me daría exacto, pues. Por eso. Yo te dije, ese es el truco, ¿no? Ese es el truco. No, azúcar. Toma atención. Por eso te he dicho. Toma atención. Me ha matado. Toma atención. Ah, verdad. Cierto, cierto, cierto. Espérame. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es siete? ¿Cuánto es siete por dos? Catorce. 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 Más doce, quince, 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 quince. No, pues. Más x al cuadrado. Ya, ¿cuánto tengo hasta ahí? Quince. Ya. Quince x al cuadrado. Pero, profesor. Pero, profesor. Pero, profesor. Yo quiero. Yo quiero. X al cuadrado. Dieciséis, ¿no? Yo quiero dieciséis. ¿Sí? ¿Y cuánto me falta para llegar a dieciséis? X al cuadrado. Bueno, me falta uno. No, x al cuadrado. Acá tengo que sumarle más. X al cuadrado. Ya, ese de ahí es el adicional. Este de acá tienes que ver. Ese es el adicional. Entonces, acá tienes que descomponer ya. X, x. ¿Sí? No me vas a descomponer dieciséis, ¿ah? Me tienes que descomponer esta parte de acá que he enseñado. Sí. Este. Ya. Este de acá que está sombrero ahí. X y x. Ya, muy bien. X. Y x. Ahí está el truco, ¿no? Sí, ese es el truco, profesor. Ahora sí. Lo multiplico en aspa que me debe de salir la parte central. Dije que era difícil. Ahí está. No, no, no. No difícil. Ahí está. Profesor, pero acá me sale menos tres. X al cubo. ¿Cuánto me sale por acá si yo lo multiplico? Menos, menos. Acá me sale dos x al cubo. Sí. Cubo. Porque dos x al cuadrado por x, dos x al cubo. Después, x al cuadrado por x. Ahí hay un uno. Se suma con el dos. Y ambos, ¿no tiene que ser a negativo? No. Acá, acá si yo sumo, me debe dar menos tres x al cubo. ¿Está bien? Sí, pero te da más. Ya, pero me da más. Entonces, a los dos tengo que ponerle menos y menos. Y a negativo, sí. Entonces, acá tengo que ponerle x. Y a negativo también. Menos. Menos x menos x. Claro, menos x menos x. Ah, su topo. Sí, lo demás es lo mismo. ¿Por qué? Pero tú me dirás, profe, pero no me da 16. Pero yo no estoy diciendo. No, tiene que darte esta parte. Eso. Esto de acá. Hostia, definito. Sí. Ha prometido usted. Entonces, tiene que sacar lo que te sobra de residuos. Claro, lo que te falta. Lo que te falta. Sí, sí, sí. Ya, ahora sí. Acá también voy a multiplicar en aspa, miren. Y me debe salir la parte central. Y sale, ¿no? ¿Cuánto sale ahí? Y sale. A 7x menos x. Menos x. ¿Qué sumado? Menos 8x. Menos 8x. Ahí está. Ya, entonces, una vez que cumpla todo, factorizado, ¿esto cómo sería? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Menos x. Menos x. Más 1. Más 1. Por x al cuadrado. X al cuadrado. Menos x. Menos x. Más 7. Más 7. ¿Alguien se perdió ahí? Casi. Pero no. Ya. Profe, no. Ahí duro. Profe, es muy simple. Es una persona pasada. Yo querré ser uno solito. A ver, ¿quién dijo que puedo explicar de nuevo? ¿Quién se perdió? Digan, digan. Hazle, no. No hay confianza. ¿Quién yo? ¿Cómo se llama, pues? Yo no, profe. Yo no. No, pero digan, pues. Para poner otro ejemplo. Si no, de una vez. Me está ganando el tiempo. Ya ve, Ruth. Y a Ruth dice que se perdió ya. Entonces, esto de acá lo voy a borrar, ya. Ya ve. Voy a poner otro ejemplo. Ah. Ah, se borró. O te ves. Ya, otro ejemplo. Otro ejemplo. Ya no el mismo. Ya otro. Recuerda que debe ser el problema, sí, de cuarto grado, ¿sí? Y es de parte de la junio. Ya, de cuarto grado. Ya ve. Tiene que ser de cuarto grado. A ver. Voy a poner otro ejemplo. Le voy a poner otro ejemplo. Porque ahí se me perdieron. A ver. A ver. A ver. Voy a poner este ejemplo. Si se acaba el tiempo, por favor, vuelven a entrar. Ya casi se acabó, por favor. Pobrecito, los amigos de YouTube. No llegaron hasta mi nombre. A ver. Suscribanse a control de San Marcos. A ver. Silencio, 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 silencio. Silencio, por favor. Silencio, silencio. Por favor, silencio. Ya. Ya estoy callado. En la otra parte, ya. Ahí sí. Y ahora sí. Este es X. Sí, perfecto. Ya ve. Primero, hay que descomponer las partes de los extremos. X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado. Ya. X al cuadrado. Ya. Muy bien. Ahí sí está. Ya. Ahora, recuerda, recuerda acá, sí, que debe darme, sí, que debe darme esta parte, ¿no? De acá. A ver, a ver. Si yo lo multiplico esto así. 9 y 4. Debe dar esto, ¿no? Sí. Más o menos el más cercano ahí. Sí. 9 y 4, sin empezar. El más cercano. A ver, ¿quién puede ser? El 9 y 4, solo. 9 y 4. 9 y 4, ¿está bien? O 4 y 9. 4 y 9. 4 y 9, güey, pues, 4 y 9. Ya. ¿No es lo mismo? No, no. Aunque sean positivos, pueden cambiar de valor. Es lo mismo, es lo mismo. Que no pueden cambiar de valor. No, no.